Sergi Bruguera, Carlos Alcaraz y Paula Badosa no nos podemos quejar desde luego del nivel de invitados que hemos tenido en el canal este mes de diciembre, pero es que nos hemos portado tan bien y vosotros, sobre todo vosotros os habéis portado tan bien que pues Papá Noel, la Navidad todo en general, nos ha querido premiar con una nueva entrevista aquí, hoy, Roberto Bautista Agut se pasa por el canal de Punto de Break Cabecera y empezamos Bueno, bueno, que bueno es tener siempre por aquí a Roberto Bautista, una de esas personas pues que no se queda, tiene feeling con la gente, a todos le caes bien Robert, todo el mundo salga cuando las cosas te van bien y teníamos muchas ganas de tenerte por aquí, la verdad, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando, ¿tú qué tal? Bueno, bien, bien, ahí ya en época navideña ya te veo por ahí con el árbol por detrás, con todo listo para que llegue Papá Noel con los regalos Mi mujer se encarga de adornar la casa de Navidad y llenarla de todo de lucecitas, de adornos, de árboles Creo que en todas las cosas es así me parece Le digo creo que está demasiado cargada de Navidad la casa y hoy solo he llegado me dice ya lo he cambiado ¿qué tal? ¿te gusta todo? ¿cómo ha quedado? Bueno, Robert digo que en plena pretemporada, ¿no? imagino Sí, la verdad que he descansado muy poquito me encuentro me encontraba con con muchas ganas de empezar y después de volver de la Divis la verdad que descansé apenas tres días la semana siguiente ya me puse con la rehabilitación con la preparación física haciendo pues gimnasio mountain bike piscina intentando pues ponerme el máximo posible en forma para cuando empezase la pista pues no tener lesiones no tener molestias y aguantar las las cargas y las horas de entrenamiento en pista Estaba mirando tu ficha Roberto Autista profesional desde 2005 vas a empezar tu temporada número 17 como profesional hay que ver con lo duros que fueron los inicios y el tiempo que llevas ya aquí La verdad que sí la verdad que pues van pasando los años van pasando los años del año que viene ya 34 y bueno pues con la misma ilusión de siempre te lo estaba comentando antes mismo y bueno ya son unos cuantos años que vamos a Australia creo que es una gira que me gusta mucho que se adapta muy bien a mi tenis y bueno con ganas de empezar la TP Cup que creo que también es un torneo que me gusta los torneos por equipos yo creo que son muy buenos para el tenis creo que tienen un seguimiento y un incentivo más que un torneo individual y yo creo que va a ser va a ser bonito Cuando dices que es la motivación de siempre realmente no cambia nada o sea todos estos años en los que ya estás en la élite es siempre la misma motivación no hay un año que tengas un poco más otro un poco menos siempre se mantiene La motivación y las ganas de hacerlo bien siempre se mantienen en una persona que es competitiva como yo así que es verdad que hay momentos que te encuentras un pelín más cansado momentos en los que te apetece pues a lo mejor no viajar tanto o pasar un poco más de tiempo por casa pero la verdad que el tenis no te deja aflojar no te deja bajar el pistón esto pasa muy deprisa la exigencia es altísima el nivel cada vez es más alto y no te puedes descolgar ni un segundo ni un momento de la exigencia y de de todo del nivel que lleva el circuito hoy en día Este ha sido tu primer año que has sido jugador al mismo tiempo que papá porque Mini Robert ya lleva ya unos ya lleva un tiempo ya con vosotros 15 meses te iba a decir se ha notado lo has notado no sé en el rendimiento en llegar más cansado en tener muchas más cosas que hacer al final en el trabajo de padre dicen que es el más duro pues sí que lo he notado un poco no te voy a decir que no lo noté menos cuando era bebé porque al final cuando es bebé se encarga prácticamente de todo mi mujer y ahora que empieza pues un poco a tener mucha energía a no parar a querer cuando estás con tu hijo cuando llega su padre a querer jugar la verdad que ahora pues sí que demanda más energía y demanda pues un poquito más de atención Haciendo un poco balance de la temporada Robert míralo ahí está te decía hablando del 2021 ha sido un año raro porque veo tus resultados y digo vale no ha sido el mejor año de Robert porque los has tenido mejores rondando 50 victorias metiéndote en el top 10 pero no ha sido un mal año porque acabas top 20 eso es muy difícil no sé qué balance haces tú porque es una cosa rara una mezcla pues sí la verdad que la gente me dice ostras no has hecho un buen año y yo creo que la sensación de no haber hecho un buen año es positiva es buena porque significa que tienes más nivel dentro que crees que lo puedes hacer mejor de lo que has hecho y a la vez está el otro sentimiento de decir ostras no sabes lo difícil que es acabar top 20 no sabes lo difícil que es estar otro año pues entre los 20 mejores la gente bueno a muchos cenistas de nuestro país se les apodó el nuevo Nadal yo creo que contigo muchos pensamos este es el nuevo Ferrer ese jugador súper fiable súper constante que con los de ranking bajo no suele perder y con los de arriba pues ya veremos alguna vez a la sorpresa esto es peligroso también porque es lo que dices tú igual pierdes un día con el 40 no te digo con el 200 pero pierdes un día con el 40 otro con el 80 y alguno enciende las alarmas y dice ojo que está empezando a fallar esto es más difícil sí que es verdad que este año pues he tenido más altibajos he tenido torneos que no solía a lo mejor perder tantas primeras rondas como he perdido este año ha sido un año más de picos pero bueno es verdad que también llevo muchos años yo creo que hay que en la vida y sobre todo en el tenis hay que entender las situaciones yo creo que es lo más difícil mantener la calma en momentos así y yo creo que es un trabajo igual o más de complicado que cuando cuando van las cosas bien yo creo que mantener la calma cuando los resultados no salen o cuando tienes derrotas inesperadas yo creo que ese es realmente el trabajo más difícil el no moverte del sitio el seguir firme con con tus ideas con tus convicciones con tu nivel y yo creo que veremos esperemos el año que viene hacer mejor ese trabajo de lo que lo he hecho este año es verdad que he tenido decepciones más grandes este año porque he tenido derrotas que hacía años que no tenía entonces yo creo que por eso ha sido un año que me ha costado un poquito más o por eso ha sido un año que no lo he pasado tan bien como estos años anteriores al final como dices tú cuando las cosas no van tan bien algo hay que cambiar algo hay que mover una pieza quitarla ponerla y al final la pieza que se ha movido es la de Pepe la de Pepe vendré que es el hombre que había estado pues casi toda la toda la vida contigo ¿cómo fue ese momento? imagino no sé si es algo que tomas tú la decisión es entre los dos ha sido más cosa cosa de él ha sido también una decisión mutua pero bueno estaba claro que queríamos cambiar cosas al final después de tantos años como que mi imagen es yo y Pepe y Pepe y yo yo creo que nuestra imagen o cuando pensabas en Roberto Bautista enseguida te venía la imagen de Pepe y viceversa yo creo que hemos hecho muy buen trabajo hemos estado 11 años trabajando muy duro viviendo la profesión de la mejor manera que nosotros pensábamos y creíamos y bueno la verdad que han sido 11 años muy buenos de muchos éxitos y bueno con Pepe la verdad que hemos acabado genial no tenemos ningún ningún problema personal lo que sí que es verdad que después de tantos años pues también viene bien un poco de aire fresco al equipo y un poquito de energías renovadas la verdad que he tenido suerte de poder contar con Dani Jimeno y con Tomás este año que viene y bueno con mucha ilusión la verdad hablar de Dani es hablar de uno de los nuevos entrenadores que llevan poco tiempo pedazo de año que ha tenido con Pedro la gente desde fuera se pregunta y qué le va a aportar Dani Jimeno a Roberto Bautista porque claro en vuestras carreras como jugadores tú has sido la tuya ha sido mucho mejor a ver cómo respondemos esta pregunta pues es muy sencillo Fernando yo creo que cada jugador digamos tiene su diccionario o su librito de herramientas su librito de instrucciones y siempre viene bien ampliarlo yo creo que Dani es un jugador que ha tenido una carrera muy buena que ha tenido muchos años de tenis profesional en sus espaldas y también yo creo que nos llevamos muy bien personalmente en la época de jugadores yo creo que ahora como equipo también vamos a llevarnos muy bien y bueno son perfiles diferentes el de Dani y el de Pepe y creo que pues Dani meterlo en el equipo también me va a ayudar y me va a incorporar cosas nuevas que antes no tenis Dani que es solamente tres años mayor que tú coincidiste con él en el circuito no sé si lo tuviste claro en el momento en el que Pepe y tú partís vuestros caminos si tuviste claro la idea de decir quiero a alguien de este perfil o si pensaste directamente en Dani dijiste quiero estar con Dani el perfil es una cosa en la que más me he centrado la verdad que después cuando uno deja al entrenador yo ahora hacía años que estaba con Pepe pero he tenido también mis momentos de cambio de entrenadores la verdad que no es sencillo ese momento ese momento en el que se te mueve un poco la silla te encuentras un poco desamparado un poco solo no es fácil encontrar el perfil de entrenador que tú buscas y la verdad pues que estoy contento creo que Dani y yo vamos a congeniar muy bien tengo confianza en el trabajo que llevamos haciendo estos dos días hay estas dos semanas y tenemos todavía mucho tiempo por delante para seguir trabajándolo y bueno estoy ilusionado la verdad solo por curiosidad ¿te acuerdas de las veces que os enfrentasteis? pues un par un par seguro yo creo que oficiales un par luego habría ni se sabe cuántas más claro sí y muchas horas de entrenamiento muchas horas de viajes de hoteles hemos compartido también pista jugando dobles bueno hemos compartido infinidad de momentos desde entregas de premios en el circuito provincial de Castellón de pequeñitos yo creo que es una bonita una bonita historia y una bonita relación la que vamos a tener ahora como entrenador jugador le ganaste las dos veces en partido oficial que jugasteis 2014 las dos en Auckland y en Gertogenbos en Gertogenbos fue el primer rival al que ganaste esa semana en tu primer título bueno como anécdota como anécdota para recordársela está bien esta semana esta semana pasada lo hemos estado hablando está aquí ha venido Hanman el alemán a entrenar unos días conmigo aquí a Castellón y se lo preguntó a Dani y ahí un poco un poco de pique oye y además claro lo que dices tú la IT Pickup va a ser capitán Dani de España sí ahí está la opción de que el número uno elija el capitán y por pocos puntos la verdad que he sido yo número uno después de Rafa por delante de Pablo este año y he elegido a Dani porque también creo que se lo merece creo que le va a hacer mucha ilusión empezar el año así y bueno también creo que puede ayudar al resto del equipo y obviamente a mí en el banquillo de cara a los enfrentamientos de esta fase de grupos de la TPC desde luego la transición ha sido instantánea de la de Dani de jugador este año todavía ha jugado algo yo entiendo que está ya retirado ya se lo preguntaremos pero la transición ha sido inmediata de jugar esos últimos partidos a entrenar a Roberto Bautista antes a Pedro y ahora capitán español de la IT Pickup vamos es que la hubiéramos firmado cualquiera la verdad que ha hecho un buen trabajo con Pedro han hecho un gran año han tenido un año muy bueno una progresión muy buena y bueno se me ha presentado la oportunidad de poder trabajar con él y también por cercanía él vive en Valencia y yo en Castellón podemos seguir aquí sin tener que mover a nuestras familias y la verdad que lo tenemos muy bien y tenemos la suerte de vivir en un sitio privilegiado para practicar el tenis para hacer deporte al aire libre en el que también hay muchísimos jugadores de mucho nivel para poder entrenar y la verdad que aquí en Valencia o en Castellón se entrena muy bien hace lo que lo diga yo los privilegios de ser de la terreta pero bueno la gente que que se lo que quiere hay que ir a Valencia señores es el centro del tenis antes de empezar una temporada tan importante como esta no sé si se te pasan pensamientos por la cabeza como de miedo de respeto de decir y si las cosas no salen como antes y si algo falla y si algo no funciona se puede pensar ya algo así te llega en eso a la mente de decir algún escalofrío de decir que esté todo como siempre está claro que sí que conforme van pasando los años pues este año pasado ha sido el primer año en que algunas preguntas te hacen en la cabeza ostras cuántos años de carrera me van a quedar ostras podré disfrutar de estar entre los mejores X años más son preguntas que es normal que te plantees con el paso de los años pero también tengo respuestas a eso y me digo que la verdad que no me voy a poder reprochar nada cuando cuando esto acabe que he tenido pues gracias a Dios una carrera muy buena y bueno eso me tranquiliza un poco y me quita ese tipo de pensamientos en la cabeza pero te las respondes esas preguntas cuando dices cuánta cuerda me puede quedar porque vas a hacer 34 la gente se está retirando con 40 te ves tanto estirando la cuerda pues es una pregunta que es difícil de responder y no te voy a decir que no se me pasa por la cabeza pero intento no pensar mucho más allá intento pues oye el tiempo lo dirá yo de momento sigo trabajando con ganas con ilusión la misma que siempre y y ya veremos a donde nos lleva ya la última Robert por cerrar con la pregunta más clásica de la historia de las entrevistas objetivo de cara de cara al año que viene no te hablo ya de ranking sino objetivo personal de sensación con lo que tú te puedas quedar contento al finalizar el año que viene mi objetivo de cara a este año pues es ganar un título acercar acercarme acercarme el máximo posible a los 2000 puntos tener un año regular sin lesiones y disfrutar del nivel que estoy sacando los entrenamientos en los partidos de competición te he dicho cuatro objetivos lo tienes bastante claro a ver si papá noel nos escucha te deja los cuatro regalos ahí en el árbol y que los puedas los puedas abrir y nosotros los podamos disfrutar Robert muchísimas gracias igualmente es un gustazo hablar siempre contigo feliz navidad felices fiestas y nada nos veremos a lo largo del año felices fiestas y feliz navidad un abrazo fuerte un abrazo Robert cuídate mucho venga Fernando chao chau 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 chau